Los Rayados de Monterrey informaron esta tarde que Víctor Guzmán, el toro, se ha convertido en su nuevo refuerzo. Jugará en la defensa del equipo de Rayados y es la última edición del equipo de Monterrey. Ya en pleno torneo llega para cubrir en parte la ausencia de César Montes, quien emigró al fútbol de España. Así que el ex Cholo de Tijuana es ahora ya jugador de los Rayados del Monterrey. Víctor Guzmán llega al equipo del Cerro de la Ciña.